De manera precipitada fueron sacados los miembros del Consejo Universitario, acompañado del rector Mateo Aquino Pebrillet, luego de que se originara una confrontación entre estos y los estudiantes. Señores, después sesionaremos. ¿Se suspende, rector, la sesión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos trabajando todos. ¡Abran! 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 ¡Por favor! ¡La presa! ¡Abran! ¡No abrió! ¡La presa! ¡Abran! 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 Espérate, 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 espérate Doctor, ¿por qué ese silencio? ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué el silencio? ¡No morí, no morí! El rector decidió suspender la sesión y convocar para una nueva fecha, donde además de la agenda que estaba establecida, conocerá los acontecimientos, ¿verdad? ¿Entiende usted que no está la seguridad adecuada para la realización de este evento? Bueno, obviamente que la seguridad puede garantizar la vida de los que estamos en el mundo. Ahora, el aventurerismo, la actitud vandálica es desafiante, como ustedes la pueden ver. ¿Es una derrota para esta universidad? No, la universidad no se derrota. La universidad tiene 400 y tantos años, casi 500 años. Entonces, no pueden derrotar las dos o tres llamados dirigentes estudiantiles y otras personas. La entrada de la policía. Dirigentes estudiantiles. La entrada de la policía. Bueno, pero ustedes debían cuestionarse no por la entrada de la policía, sino por quién debe garantizar la vida de cualquier ciudadano, ¿verdad? En la República Dominicana, la vida de cualquier ciudadano tiene que garantizarla a las autoridades policiales. ¿Se podría ratificar las sanciones a partir de esta situación? Bueno, ya eso sería materia de los organismos y nosotros, obviamente, asumiremos posición en los organismos. Profesor, aquí está la policía, ya realmente ha sido mandada a buscar por la universidad. Igual que los grupos estudiantiles. Esa es la derrota de las autoridades del CURNE, que durante dos años, más de tres años, han estado manteniendo la universidad en un constante zozobro y agitación. No ha habido armonía. Felabel estará aquí siempre y seguirá más firme que nunca. Estamos de nuevo, más duro que el acero. Estamos de nuevo, más duro que el acero. Estamos de nuevo, más duro que el acero. Y estamos diciendo que hay aquí de San Francisco Macorí, que las protestas por nuestros derechos se extenderán a nivel nacional. El día primero del mes de octubre habrá una gran actividad en Santo Domingo. Pacífica. No aceptaremos provocaciones de esta seguridad agresiva ordenada por Mateo Aquino Febrille y en Mapo Blanco. No vamos a permitir que sigan agrediendo a los hijos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Orgullo que llevan el nombre de Afín en su frente. El día primero las protestas iniciarán en todo el nivel nacional. Todos los centros universitarios, todos los recintos y las sedes centrales iniciarán para exigir nuestros derechos que se nos asisten. Daniel, la incursión de los agentes policiales al campo universitario, una violación al fuero. Esto nos hizo recordar cuando mataron, mataron a Sagrario Día, cuando el 20 de julio penetraron a la universidad del 2012. No tenemos claro la pregunta que tú me haces de que si entraron, porque nosotros no encontraron en esta zona. Ahora, lo que deben verificar con las cámaras son los medios de si la policía entró, hay que recordarle al pueblo, si la policía entró, que eso es una violación al fuero universitario que está contemplado en la Constitución de la República y en los Estatutos Orgánicos de la Universidad. La posición de ustedes, el rector no confirma, pero da a entender que podría rectificarse la sanción a los estudiantes. Mira. A partir del suceso del día de hoy. Ahora, una sanción no nos va a detener, una expulsión no nos va a detener. Ni siquiera la muerte podrá detener al Fela Vida. Ellos deben tenerlo bien claro. Ni siquiera la muerte podrá detener al Fela Vida. Ratificamos. La protesta a nivel nacional en la UAS comenzará a partir del día primero. Si las autoridades nos tentan al llamado que le hemos hecho a nivel nacional. Luego suspendido... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! Gracias. 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 Gracias.